Música 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 y yo que no se ve loco, no se ve el tambor a la hija puta trata de arrancarlo carlos, trata de arrancarlo trata de arrancarlo carlos oh my god, fuck you me uy que le da, uy que le da uy que le da espúale 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 mola nada porque se ha metido el tío en palamata y yo vamos venga a apularse vamos no pasa nada vamos vamos ¡Gracias!